Gusta y vean que bueno es el Señor Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma hace gloria en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Gusten y vean que bueno es el Señor Los ojos del Señor miran a los justos Sus oídos escuchan sus gritos Pero el Señor se enfrenta con los malhechores Para borrar de la tierra su memoria Gusten y vean que bueno es el Señor Cuando uno grita El Señor lo escucha Y lo libra de sus angustias El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abatidos Gusten y vean que bueno es el Señor Aunque el justo sufra muchos males De todos lo libra el Señor Él cuida de todos sus huesos Y ni uno solo se quebrará Gusten y vean que bueno es el Señor La maldad muerte al malvado Y los que odian al justo serán castigados El Señor redime a sus siervos No será castigados No será castigado Quien se acoge a Él Gusten y vean que bueno es el Señor ¡Gracias! ¡Gracias!